Mi agradecimiento al Rotary Club de Comodoro Rivadavia porque fue quien hizo el esfuerzo para que venga acá la conferencia de orientación vocacional y laboral, también a Tech Petrol que pagó mis honorarios y por supuesto a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia que es de donde vamos a dar la conferencia. De manera tal que fue un gran gusto poder estar aquí para a continuación hablar directamente con los chicos de quinto año que quieren estudiar. Hay algunos testimonios que vamos a escuchar conmovedores, gente que quiere estudiar y que no puede porque o hay huelgas o no tiene la suficiente cantidad de horas de clases que necesita, así que vamos a escuchar fragmentos del encuentro y testimonios también de autoridades y de estudiantes de acá de Comodoro Rivadavia. Bueno, después de la excelente experiencia que tuvimos con Juan en la Feria del Libro 2016 realizada en Comodoro Rivadavia, nos contactamos nuevamente con él con ganas de que los chicos tengan la posibilidad de tener una nueva oportunidad de conocer cómo elegir una carrera universitaria. Realmente la última experiencia que tuvimos fue muy buena, los chicos se fueron muy contentos y les sirvió para que ellos pudieran elegir qué carrera estudiar. Realmente la repercusión fue muy buena. Entonces aprovechando su visita a nuestra ciudad, nos pareció importante que estuviera junto a los jóvenes de Comodoro Rivadavia que están como desorientados y esta es una buena oportunidad. También las escuelas se fueron interesadas en que los chicos participen. Los docentes de las carreras de la materia de educación para la universidad los felicitaron por esta iniciativa. Así que bueno, bienvenido sea para que los chicos estudien. Bien. Bueno, aquí estamos luego de una nueva presentación del licenciado Juan Lázara aquí en el Centro de Empresos de Comercio como Rivadavia. Justamente aprovechamos a esta entidad y a la empresa Tech Petrol por hacer posible la presencia de Juan una vez más aquí en la ciudad. Aquí, bien, como había dicho Gustavo, en su momento lo trajimos a la Feria del Libro. Fue realmente un éxito. Es muy difícil para los chicos, para la gente en general, diferenciar entre lo que uno sabe o le gusta hacer y la carrera que puede elegir en base a las cualidades reales que tiene. Entonces la verdad que en eso, sumado a la capacidad de docencia que tiene Juan, la verdad que es muy importante para los chicos y en algo tan básico y tan fundamental como es el futuro profesional y la importancia que tiene para el país. Así que bueno, una vez más, agradecer. Seguramente vamos a contar de vuelta con Juan en lo sucesivo. Realmente tenemos una muy buena relación con el club. Realmente le hemos caído bien, creemos. Así que vamos a contarlo de vuelta. Poder traerlo, explicó algunas series de e-mails, de mensaje de WhatsApp, por Facebook, todo para poder cristalizarlo. Pero bueno, vale la pena hacer el esfuerzo porque en realidad hoy en día es muy sencillo. Si habíamos estado hace 20 años hubiera sido seguramente más difícil. Así que nuevamente gracias a Juan por esta gran presentación y bueno, esperemos contarlo otra vez en el futuro.